Fue a sus 11 años que el basquetbolista nicaragüense Carlos Alberto Leiva, mejor conocido como El Pollo, cariñosamente, que obtuvo su primer contacto con el balón. Sin imaginar que años más tarde forjaría una respetada carrera como armador de la Selección Nacional de Balón Sexto por su carisma, velocidad, pasión y entrega en este apasionante deporte. Carlos proviene de una familia que ama el deporte, pero nunca alguien logró alcanzar los niveles que él logró. Pero sin más preámbulo, les invitamos a que nos acompañe en esta entrevista en exclusiva que le haremos a este destacado deportista nicaragüense. Ya estamos aquí en vivo y directo con Carlos González. Gracias Carlos por permitirnos hacerte esta entrevista que yo sé que va a ser de mucho beneficio para nuestra juventud y que también otros televidentes que están por ahí, que saben apreciar el talento de ustedes los atletas, la van a disfrutar muchísimo. Carlos, empecemos porque nos contés un poquito cómo naso, qué te empuja a incursionar en este apasionante deporte, cuándo fue tu primer contacto con ese balón. ¿Podrías describir esa escena, el primer contacto con él? Bueno, el primer contacto fue a los 11 años aquí en el Parque Luis Alfonso Velasque, que yo venía de hacer una tarea y vine a la biblioteca aquí a Luis Alfonso y pues había unos niños que estaban jugando y yo me acerqué un poco y comencé a jugar y el entrenador de ese momento me preguntó si yo sabía jugar y yo le dije que no y él me dijo que si yo quería aprender, entonces yo le dije que sí. Y entonces vine todos los días a partir de ese momento a aprender a jugar. Dicen que vos venís de una familia que es amante del deporte, pero que nunca alguien pues alcanzó los niveles que vos has logrado alcanzar. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste hacer la diferencia en tu familia? Bueno, pues creo yo que, bueno, de hecho sí, la mayoría vino de, le gustaba el deporte, aún a la mayoría, pero ninguno alcanzó ningún nivel porque me imagino que lo agarraron como recreación. Y pues yo creo que Dios a cada persona nos da un talento y yo creo que este fue el talento que me dio a mí. Porque ni yo mismo me explico cómo yo pude llegar tan largo. Y creo que también ha sido por mucho esfuerzo de prácticas de años. Y pues creo que tuve una oportunidad en la vida. Tal vez eso fue lo que supe aprovechar. Ahora, contame qué te ha permitido estar o vivir en este ambiente de deporte en el que te has prácticamente criado toda tu vida. Bueno, he logrado muchas cosas en mi vida. Aparte que me mantuvo fuera de drogas y de alcohol y todos los vicios que pueda existir. Siempre le dediqué toda la mayoría del tiempo de mi vida a este deporte. Y aún la fecha, y todavía lo hago igual como que fuese hace muchos años atrás. ¿Cuántos años le has dedicado exactamente? Desde los 12 hasta ahorita. Como más de 20 años. Más de 20 años. Ok, ahora cuéntanos un poquito. Dicen que tu carrera está plagada de tantos, pero tanta pasión, de tanto éxito. Pero sin lugar a duda, yo estoy segura que hay un momento que ha de estar ahí impregnado en tu mente y que aún sigue brillando en tu pecho. Los Juegos Centroamericanos de Panamá en el 2010. Explícanos por qué a todos nuestros televidentes, Carlos. Bueno, sí, la verdad que ese ha sido, obviamente, el mejor momento de la historia de todos los que hemos jugado en ese momento, en esos Juegos Centroamericanos, ya que pudimos obtener la medalla de oro, ¿verdad? Que es la primera en la historia de Nicaragua. Y espero yo que haya más. Y la verdad que sí, ese ha sido el mejor momento de nuestra vida. Y creo que eso ha sido la recompensa de tantos años, de tantas cosas que hemos hecho la mayoría de jugadores. Y pues, luego aquí, los Juegos Centroamericanos, aquí participamos, primera vez en Nicaragua. Y pues, ganando plata, creo que también fue muy bueno. Aparte que hay muchos otros logros atrás, que también ya habíamos jugado centroamericanos ganando bronce. Y muchos logros más atrás, que también... Ahora, comentanos un poquito, Carlos, ¿qué se necesita para ser tan buen armador? Vos te caracterizas no solo por ser un buen armador, sino porque sos dinámico, tenés un carisma increíble. La agilidad, la rapidez que le metes al juego. ¿Qué se necesita para ser un buen armador? Bueno, primero que todo, pienso yo que la persona que le guste jugar, no solo mi posición de armador o esto, la verdad que la persona que somos muy bajo de tamaño, tenemos mucha limitante. Entonces tenemos que compensarlo con otras cosas, como por ejemplo, ser más rápido, tener mucha habilidad con el balón, poder leer el juego, manejar los tiempos del juego. Y pues, al final, lo único que te da eso es la dedicación, el tiempo y los entrenamientos de todos los días, para lograr obtener todo eso. Ahora, Carlos, en el baloncesto hay pocas oportunidades en el extranjero, no tanto así como podemos ver en el béisbol, que ahora cualquier muchacho a los 17, 15 años puede obtener una firma en grandes ligas. En tu caso, por ejemplo, tu talento fue tan grande desde tus primeros años, ¿nunca tuviste una oportunidad para jugar con algún equipo en el extranjero? Sí, sí, de hecho tuve oportunidades, pero muchas veces, como te digo, yo aquí ganaba muy bien, en ese entonces ganaba muy bien. También tenía que estar pendiente de mis hijas, porque, pues, ser muy responsable, tuve oportunidades, jugué en algunos eventos aquí internacionales con unos países de afuera, y, pues, la verdad, nunca tuve la necesidad de jugar fuera, porque con la selección a cada momento que salía y salían, los diferentes lugares que íbamos, los jugadores y entrenadores de los otros países, siempre tenían que ver conmigo. Y, pues, la verdad que tal vez no es tanto como el béisbol, porque recuerden de que aquí no hay muchas academias de baloncesto. Hasta hoy, en día, hace dos, tres años, que existen academias que son gratis ahí en el Parque Luis Alfonso, y, pues, en aquellos entonces no había muchas oportunidades. O sea, ahora es más fácil, ¿verdad?, infusionar en este deporte. Ahora sí es más fácil, porque son gratis, es solo dedicarle tiempo y a los hijos traerlos al parque. Es más fácil hoy en día. Las instalaciones, por ejemplo, en las que estamos ahorita haciendo este programa, sin lugar a duda, creo que fue como resarcir ese empeño, ese trabajo de todos ustedes, los atletas. Eso ha sido como, digamos, cuando tanto anhelas algo y, como quien dice, por fin tenemos algo. Tal vez no lo gocemos muchos años nosotros, pero sí la nueva generación lo va a gozar mucho tiempo. ¿Creece, Carlos, que esto que vos mismo acabas de mencionar, estas instalaciones, deben de ser como un centro de motivación para tanta juventud que a veces se pone barreras y que no salen del confort o que consideran que el éxito los va a llegar a buscar hasta sus casas? La verdad es que sí, es buena motivación. No tanto solo la instalación, pudiste ver la cantidad de personas que vino a ver los juegos y la cantidad que se quedó afuera. Yo creo que todo eso tiene que servir para los jóvenes. Y la verdad es que si uno desea algo y uno quiere algo, tiene que moverse, porque nada llegará a tu casa tan fácil. ¿Qué es para vos el baloncesto, aprovechando que te veo ese balón en las manos, que desde que llegaste a la entrevista pues lo tenés por ahí, no lo has soltado? Sin lugar a dudas me imagino que significa algo muy importante para vos, guardadito ahí en tu corazón. Bueno, la verdad que ha sido, por decirlo así, el deporte que he cargado casi toda mi vida, desde los 11, 12 años y he venido con él todo el tiempo. Me ha enseñado alegría, risas, llantos, he viajado, he jugado fuera con la selección muchos años, he jugado aquí, he obtenido becas, he obtenido de todo la realidad. Y aparte de eso, me enfoqué tanto en esto y dediqué tanto el tiempo que me apartó de muchas cosas que también la vida y el mundo te ofrecen. Entonces me apartó de todo eso. Dicen, la mayoría de los atletas me dicen de que ellos antes de competir, cuando van a entrar a un juego bastante jodido, escuchan músicas para relajarse, por lo general la preferida. ¿Vos tenés una preferida? ¿Alguna? Bueno, cada persona tiene su manera de pensar y creer y hay músicas que son como que emotivas, como que te dan energía y todo. Y eso hace que el atleta entre un poco más relajado. Y pues yo la verdad escucho mucha música, pero lo mío es como traer paz a mi corazón y a mi mente. ¿Cómo qué tipo de música? Música cristiana. ¡Oh, wow! Entonces yo me preparo, oro esto, le pido a Dios por mí y por el resto para que nadie salga lastimado o algo así. Y pues voy a jugar. Es increíble verlo porque cuando te ves en la cancha, te ves así un hombre bastante serio. Sí, pero qué bueno saberlo porque la mayoría de los atletas también hemos visto en varias disciplinas que hacen sus oraciones en grupo. En grupo, antes de entrar a una competencia bastante rívida. La verdad que cada quien quiere dar buen espectáculo y que es lo mejor que pedirle a Dios por ti mismo. Y si las cosas no te salieron ni nada, por algo ha de ser. Dios sabe lo que hace. Entonces no creo por qué no hacerlo si tenés la oportunidad. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos Alberto, mejor conocido, cariñosamente, lo decí en el preámbulo, como el pollo. ¿Por qué el pollo, por cierto? Bueno, eso sí que a mi papá sí le decía. Mi papá murió cuando yo tenía 11, 12 años. Y entonces yo vine heredando el apodo de mi papá. Y así me quedé, como el pollo. Como el pollo. Pero bueno, se te dice pollo por cariño. Eso es lo bueno. Gracias por haber compartido parte de tu historia. Esperamos, Carlos, que esto le sirva de motivación a todos nuestros televidentes. Porque sin lugar a duda, no es casualidad que cada vez aprendemos más de atletas como ustedes que de los mismos teóricos. Y es que sin lugar a duda, nadie mejor que los deportistas para darnos lecciones de esfuerzo, de tenacidad en la vida. Pues ellos más que nadie saben el esfuerzo que se les debe de poner cuando queremos conseguir algo, con lo que queremos llegar al éxito. De esta forma nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más de Zona Positiva. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Disfruta de la naturaleza. Disfruta de la aventura. Disfruta de la cultura y gastronomía. Disfruta en fe, familia y comunidad. Nicaragua única, original. Disfruta de la cultura y gastronomía. 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 Gracias por ver el video. 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 Y a veces se les sale de las manos a los propios padres y no pueden solucionar. El día de hoy el pastor Giovanni Barbosa nos va a brindar un mensaje y seguramente también va a brindar esos tips importantes para que los padres de familia tomen en cuenta y logren establecer buenas relaciones entre sus hijos, entre los hermanos. Es una afectividad que les ayude a ser mejores personas. Gracias por estar con nosotros nuevamente, pastor. Ya ustedes de casa, la gente que lo ve y me lo pide y me dicen, ¿cuándo vuelve a venir el pastor? ¿De qué van a hablar? Hasta nos sugieren tema y nos dicen de qué le gustaría que usted pues hable y nos haga reflexionar. Como le decía en el preámbulo, pastor, el tema de la gente, los padres de familia me lo estaban sugiriendo porque querían escuchar ese mensaje que usted les lleve. ¿Cómo lograr una buena armonía entre los hermanos? Porque a menudo se da ese tipo de rivalidad que a veces pues conlleva situaciones mayores. Así es. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios y al canal y a vos también Iris por esta invitación. Bueno, ya me siento un poco en casa de tantas veces que hemos venido y esto es algo tremendo. Pero esto es un tema muy importante porque hay relaciones entre hermanos, no solamente en la familia, también, por ejemplo, en un lugar de trabajo de tanto que uno trabaja años, ya se forma una familia y pues somos hermanos en sí, pues prácticamente. Y las relaciones entre hermanos, Dios, fíjate que Dios las puso porque Dios lo que quiere con nosotros también es una relación. Él no quiere ritos ni nada, es lo que quiere una relación. Ahora, ¿cómo establecer una buena relación? ¿Cómo formar a nuestros hijos en el caso de la familia para establecer buenas relaciones entre hermanos? Primero, siempre tenemos que tener orden en todo. O sea, todo empieza con el orden. Y hay que poner reglas del juego en la casa para que se eviten conflictos. O sea, los padres tenemos que buscar como cabezas, como líder de casa, establecer orden en la casa. Si nosotros como padres establecemos el orden en la casa, evitamos que hayan conflictos con los habitantes de la casa. Entonces, lo importante es primero poner orden y reglas. Ahora, nosotros vamos a corregir a nuestros hijos basado en las reglas que antes pongamos. Porque muchos padres tienen el problema de que quieren corregir a los hijos sin haberle dado una regla. O sea, aquí, por ejemplo, no se bota la comida. O sea, no le avisamos que ahí no se bota la comida. Pero queremos corregirlo en el momento. Entonces, eso hace que la relación se pierda. Una buena relación. Entonces, nosotros primero tenemos que poner orden. Orden en el cuarto, orden en la cocina, orden en el comedor. ¿Qué es lo que nosotros, los padres de familia, por ejemplo, en un hogar, porque esto se puede manejar en una empresa, en cualquier lugar, qué es lo que nosotros tenemos que establecer para que los hijos, porque los hijos son copia de lo que somos nosotros. Si nosotros, ¿qué tenemos que establecer? Tenemos que establecer las buenas intenciones, porque las buenas intenciones contagian. O sea, que el papá diga, ve, se te cayó algo, hijo, aquí te lo recojo. O sea, para que le enseñemos a los hijos entre sí a ayudarse uno al otro. O sea, que no sientan ellos como un peso, sino que todo lo de arriba se contagia para abajo. No sé si te has fijado que hasta la comida, pues, que a mi mamá le gusta tal comida, a mí me gusta. O sea, que esto lo hacía mi mamá y a mí me gusta hacerlo. Todo se va contagiando. Entonces, nosotros vamos a buscar cómo ir contagiando a los hijos para que permanezcan unidos, para que se lleven bien. Otro punto es para que se escuchen, porque muchas veces hay problemas de las malas relaciones en la familia, porque a un hijo no lo escuchan. Nadie me escucha. Yo quiero hablar con mi papá, no me escuchan. Yo quiero hablar con mi mamá, no me escuchan. Y tal vez ese hijo es el mayor. Y entonces, como él es el más fuerte, empieza a vengarse con los hijos menos fuertes. Y entonces, es importante que, número uno, tengamos buenas intenciones y que los hijos vean que los papás buscan buenas intenciones. Que no busquen la venganza. Ve, este me salió mal en la clase, entonces lo voy a fajiar, lo voy a golpear, en vez de buscar cómo ayudarlo para que saque buenas calificaciones. Que los hijos vean que nosotros como papás tenemos buenas intenciones y las mejores intenciones para que los que viven en la casa se desarrollen. Igual en el trabajo tiene que haber eso. Y es importante escuchar a los hijos. Otro punto muy importante es evitar que un hijo critique al otro. Principalmente cuando las críticas son malintencionadas. Cuando viene un hijo, por ejemplo, Iris, y me quiere decir que fulanito, el otro hijo, se portó mal para que yo lo regañe, para que yo lo fajee, para que yo lo maltrate al otro. Tenemos que corregir en el momento cuando viene una crítica de un hijo para otro que sea malintencionada. Eso también sucede en los trabajos, en las empresas. Cuando el jefe permite que un trabajador hable mal del otro con malintención, estás promoviendo malas relaciones entre tu equipo de trabajo y eso hay que corregirlo para ir mejorando. Por ejemplo, por año yo he escuchado a muchos hijos decir que el papá prefiere a la otra, a la hermana, al hermano. Pero esto sin lugar a dudas, confusiones a veces de los hijos, puede llevar a cabo ese conflicto, esa rivalidad entre hermanos. O es cierto que a veces algunos padres prefieren a unos que a otros, o hay ese tipo de preferencias. Pues yo creo que tiene que ver, insisto, en la relación que nosotros mantengamos y en la relación que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a tener. O sea, esto es como con Dios, o sea, Dios está, Él es un padre y Él nos enseña a pedir y se os dará, orarme todo el tiempo. Yo estoy disponible todo el tiempo. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a todos nuestros hijos que estamos dispuestos para todo. En el caso mío, yo como papá, yo le digo a todos mis hijos, yo los amo igual. Y si vos me pedís algo, pedilo sin ningún problema. O sea, tenemos que nosotros buscar la comunicación con nuestros hijos, interesarnos por ellos. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue aquí? ¿Cómo te fue allá? Estoy a la orden, darle un buen consejo. Me gustaría que hiciera esto para que mejorara. Que vean los hijos también, porque los hijos se alejan cuando ven que los padres perdemos el interés de saber de su vida. Correcto. Y es importante eso que decía Pastor, creo que respondió a la pregunta que yo le hacía. De que a veces los hijos interpretan, interpretamos y nos confundimos. Consideramos de que los padres tienen preferencia por unos que otros. Y quizás es eso, quizás no hay buena comunicación fluida. Y por eso a veces tienden a confundirse de que hay preferencia. Y es ahí donde inician a veces algunas rivalidades entre hermanos. Así es. También quisiera agregar otro punto muy importante. Este, que nosotros como padres, ¿verdad? Tenemos que lograr que ellos se respeten. Que haya respeto siempre entre los hijos. No tenemos que permitir el irrespeto entre ellos. Porque muchas veces hay malas relaciones en la familia. Porque los padres permitimos que este le grite al otro, que el otro insulte al otro, que el otro le permitimos irrespeto. Y se pierde la armonía. Nosotros siempre tenemos que garantizar el respeto, la armonía y que la casa se mantenga libre de conflicto. Siempre habrán bendiciones y beneficios para todos los que ejercitemos las relaciones, las buenas relaciones. Siempre, acordate de eso que es importante, siempre hay bendiciones y beneficios. O sea, si aquí en tu trabajo, si en tu empresa, donde vos te muevas, en la familia, vos sos el que motivas para que haya respeto, para que haya armonía, para que haya algo tremendo. Te aseguro que vos vas, siempre los comentarios buenos van a ser a favor tuyos. Siempre los jefes van a buscar cómo llevarte a otro nivel. Siempre, la persona que vive enfocada en que todo marche bien, en que haya armonía, en que no haya pleitos en los hogares. Esa persona siempre va a ser bendecida. Ahora, eso hay un pasaje bíblico que yo quisiera tomarlo. Hay dos pasajes muy importantes. Dice Mateo, por ejemplo, 10.42. Dice, les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca. A uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Un vaso de agua que le lleves a tu hermano. Un vaso de agua que le lleves a tu hermanita. Un vaso de agua, si le das a tu papá, si le das a tu mamá. Si te acostumbras a servirle a tu familia, a la que vos jamás y con la única con la que contaste, pues de Dios. Dios, eso trae bendiciones. O sea, allá en la próxima vida, Dios nos va a dar bendiciones. Y aquí también vas a ser bendecido. Porque es algo tremendo, Iris. Las relaciones son sinónimos de honra. De la palabra honra. Las relaciones son sinónimos de la palabra honra. Van relacionadas con honra. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 20.12. Miren clase de bendición la que Dios te da por parte de manera espiritual como pastor. Éxodo 20.12. Miren qué poderoso que muchos hijos no se han metido en esto. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. ¿Quieres que se prolonguen tus días sobre la tierra? Honra, o sea, tener buenas relaciones con tu papá y con tu mamá. La buena relación en la familia hace que la familia esté unida. Así es que es un grave error en las madres principalmente. Quiero decir esto, yo sé que el tiempo avanza. Pero quiero decirte esto. Muchas madres quieren que sus hijos nunca se separen de ellos. Muchos padres quieren vivir inclusive en la misma casa con los hijos, con los nietos y con los tataranietos. Pero tenés que fomentar como papá y mamá buenas relaciones para que eso funcione y tus hijos, la suegra y la nuera quieran vivir unidos. Necesitamos tener buenas relaciones. La unión hace la fuerza, dice un dicho. Yo creo que una familia unida que entre todos, como las hormiguitas, estén acarreando un poquito, un poquito, un granito de arena cada uno. Yo creo que no hay muralla que logre derribar una familia como esa, como dicen, bien unida, fortalecida sobre todo. Sí, cuando vos mamá, cuando vos papá viajas a tus hijos discutiendo, peleando, haceles ver que eso no es de tu agrado y haceles ver que vos sos neutral porque los dos son hijos tuyos. Así es que vos tenés que romper como líder de la familia con esas maldiciones. Porque la familia tiene que estar llena de bendiciones. Ahora, esas maldiciones se llevan al otro matrimonio, a los otros hijos y viene un proceso de destrucción en la familia. Y tenemos que romperlo y para eso está este programa, para que todo lo malo se vaya destruyendo y salcando de nuestro país. Es importante, como decía, hacer énfasis en aclararles a los hijos que no existe preferencia, sentarlos y decirles a todos se les quiere por igual. Así es, y hay que demostrarlo. Bueno, muchísimas gracias, Pastor, por este mensaje grande. Yo sé que este mensaje le va a llegar y le va a ayudar a muchas personas en sus hogares que están pasando por esta situación, la negatividad de a veces en los hogares o los conflictos o rivalidades que se dan entre hermanos. Ya el Pastor aquí daba la solución para mejorarlo. Esos tips que ustedes tienen que seguir paso a paso para lograr hacer efecto y evitar este conflicto entre hermanos en sus hogares. De esta forma nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de su programa Zona Positiva. ¡Gracias! 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 en paz y reconciliación de la mano de Dios, Nicaragua seguirá triunfando. Patria siempre bendita, siempre libre. Nicaragua quiere paz. Asamblea Nacional. Que bueno que siga con Zona Positiva. Estamos ya en nuestro segmento de técnicas de relajación, esta vez desde el Centro de Salud Francisco Huitrago. Estamos con la doctora Rina Ortega, que nos va a explicar un poquito hoy sobre las ventajas de las ventosas con copa. Buenos días doctora, gracias por permitirnos aquí en el Centro de Salud y hacernos esta breve explicación para todos nuestros televidentes. Empecemos por que nos explique qué es la ventosa de copas, eficaz, para qué. Bueno, la ventosa que tenemos nosotros hoy en día, que es la medicina complementaria en la unidad de salud, en la clínica del dolor, el beneficio que va a tener es ayudar a desintoxicar el cuerpo, verdad, en la región afectada. En este caso yo estoy trabajando lo que es una lumbalgia, donde hay un dolor y una contractura muscular. En este, a esos son los beneficios. ¿Cuál es la contraindicación? Preguntarle al paciente, mirar si hay cicatrización, si está embarazada, si hay problema de circulación, insuficiencia venosa y todos esos factores nos van a decir si el paciente va a ser atendido o no. Antes de eso se le hace su entrevista al paciente. Lo importante de las ventosas es que el paciente se va a sentir con una gran mejoría y el periodo de evaluación es dependiendo cómo el paciente va y se le da las sesiones cada ocho días. ¿Por qué? ¿Qué nos va dejando? Le deja un color rojizo que se le explica al paciente y eso va a ir disminuyendo durante la semana. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Aplicamos un poco de aceite, ¿verdad? Para poder poner las ventosas en la región afectada. Voy a hacer el procedimiento de la aplicación. Le pregunto al paciente. Tania, ¿cómo se siente? Bien. Ok. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. En este momento nosotros lo dejamos por 5 o 10 minutos, siempre estando en contacto con el paciente. Tania, ¿se siente muy bien? Sí. Sí. Ok. ¿Qué es lo que decimos? Si nosotros miramos aquí, es donde nosotros hacemos los impulsos de las copas, dos push que le hice y a ella le estoy preguntando. Vamos a quedar la coloración ahí en la región, posteriormente la retiramos y también le hablamos sobre la importancia de la alimentación y fármacos también naturales que es planta viva, que le podemos decir que además de las ventosas, un tratamiento de planta como la hoja de mango que es analgésico y ella lo puede tomar en la casa haciéndole la preparación. Se le explica cuánto debe tomar cada ocho horas dependiendo cómo va el dolor. Aquí tenemos el procedimiento. A la vez podemos hacer un masajito. Vamos corriéndola. En la región, hablamos de los meridianos, vamos trabajando. Y ahí vamos trabajando con ella. Entonces, todo lo que es la columna. Decía usted que esta técnica de relajación es eficaz para aliviar dolores musculares, la columna en este caso, como es el caso, bueno, de su paciente específicamente. Esta técnica, ¿verdad?, la aplicamos una vez por semana por la colaboración que queda. Vamos unas tres sesiones, pero le preguntamos al paciente cómo se siente. Después de eso, trabajamos con la planta viva que le dije, hoja de mango podemos tomar, pero en dosificación. Entonces, estoy haciendo su procedimiento para poder. Ahí ya va quedando el color, porque ya va llevando los cinco minutos. Ahí va quedando el color. ¿Y cuál es la diferencia, doctora, entre otras técnicas que también es con copas o vasos de vidrio a esta que es con aire? Sí. La del vaso es lo que le decimos nosotros en el aspecto rústico que tenemos y lo podemos ocupar con calor. Se le hace un vacío de calor con una compresa húmeda de alcohol, lo encendemos y comenzamos a trabajar. Y hacemos el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento que uno tiene que hacerle al paciente. La diferencia es el manejo de las copas. Uno con vaso de vidrio, también hay una técnica con bambú y vos podés hacer. Y es el mismo procedimiento. Vas trabajando con el paciente y le vas preguntando cómo se va sintiendo. ¿Es una técnica nueva que están aplicando aquí nosotros en salud? Sí, es una técnica nueva que hay en todas las unidades de salud que todos nosotros, los fisioterapeutas, también nos fuimos a preparar al Ministerio de Salud. Tenemos varias técnicas porque estamos hablando desde las plantas medicinales que tenemos en el ambiente y también tenemos lo que se llama algunas frutas que nos puede favorecer. Por ejemplo, tenemos el jengibre. Este producto que podemos hacer, cataplasma, cuando hay inflamación y dolor, se aplica por la noche, por 12 horas y se retira en la mañana. Se le explica al paciente el procedimiento, cómo hacerlo en su casa y va a tener un buen beneficio. Es una de las técnicas que he estado aplicando. También tenemos lo que es a nivel ya procesado, como le decimos, que es artristán. Son pomadas que se aplican y que el médico se le va dando cada cuánto lo vamos a hacer. Tenemos, como usted dijo, el test tranquilizante. Decía usted, doctora, que en este caso, estas técnicas que estamos hablando de las ventosas en este momento de copas, ¿lo recomendaba hacerlas por lo menos unas tres veces a la semana, dos veces? En este aspecto, nosotros lo que tenemos que tomar, la coloración que va a quedar y es entre cada 8 días o 15 días, viendo al paciente su coloración, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Cada 8 días o 15 días por lo menos? Sí, unas 3, 4 sesiones. ¿Cuál es que está ya el alivio, digamos, del paciente? Una vez que nosotros retiramos, hay cambio. Pueden observar que realmente no está mintiendo ni la doctora ni yo que les estoy recomendando esta terapia. La misma paciente se lo está diciendo, realmente alivia. Así que los interesados pueden asistir a su centro de salud más cercano, pedirle al médico que los remita a la clínica, en este caso, del dolor o a las clínicas naturales que hay en cada uno de los centros de salud del país, en donde le van a aplicar cualquier tipo de técnica de relajación que ustedes deseen. Ya escuchaban a la doctora mencionar algunas de las más importantes, como la ventosas con copas, la moxibustión, entre otras técnicas que alivian dolores musculares, dolores en la columna y otros malestares que a veces padecemos todos y que no encontramos cómo aliviarnos. Así, doctora, es más milagroso, decía la doctora, que el mismo analgésico. Entonces nosotros aquí tenemos, para retirar, se voy el push. Ese es el aire que le sale. A veces cantamos como ese aire que acumulamos en los músculos. Ya, ahí está. Aquí vamos el último. Bastante aire andaba en esa. Entonces ya, esta ya, nosotros soltamos y ya trabajamos. Trabajamos. Esta técnica lleva más o menos como unos cinco minutos, doctora, ¿cuánto es el tiempo? El procedimiento, el procedimiento total nos llevamos entre media hora y 40 minutos. El procedimiento total, como le decíamos, tenemos que hacer los ejercicios de respiración para poder llegar a esto, al proceso de meditación, que fue la primera fase. Es que la paciente esté relajada también. Exactamente, para un éxito en su tratamiento. Correcto. Ahora su paciente vuelve hasta dentro de ocho días. Ocho días. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rina Ortega, por esta explicación que nos acaba de hacer. Espero que ustedes también hayan disfrutado de este segmento de técnicas de relajación con el objetivo de llevarles a ustedes alternativas para mejorar su salud. De esta forma nosotros le ponemos fin a nuestro programa Zona Positiva, pero les vamos a invitar a que nos sintonice el próximo lunes a partir de las ocho de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!